La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó su Consejo Político para el periodo 2020-2021, quienes emplazaron a los partidos políticos con representación parlamentaria, a no dialogar de manera unilateral y bajo la mesa con el gobierno de Nicaragua el tema de reformas electorales y de esta manera demostrar su interés de ingresar a la coalición nacional con miras a unas futuras elecciones generales. Y uno de los criterios es que tienen que haber pruebas fehacientes de que no están aliados con la dictadura y una de las pruebas más fáciles es salir de esa asamblea y no sentarse a negociar reformas electorales como las que quiere Ortega porque ya sabemos que eso sería una trampa para Nicaragua que no va a resolver nada sino empeoraría las cosas. Los partidos políticos, las bases de los partidos políticos, pueden perfectamente estar en la coalición nacional. Hacemos un llamado a todas estas personas que estuvieron en las barricadas y también son ciudadanos nicaragüenses. No creemos en las élites que han pactado antes con Ortega. Estas no deben tener un espacio en la coalición nacional. Este nuevo consejo político dirigirá la Organización de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la representarán en el ámbito nacional e internacional y desarrollarán planes estratégicos para fortalecer el trabajo territorial y realizar acciones a favor de los sectores de la población que más han sufrido los golpes económicos y sociales propiciados por la actual crisis. La visión de la Unidad Nacional, y lo hemos dicho en nuestro comunicado, es ir barrio a barrio, comarca a comarca, hablar con la gente, saber lo que está sintiendo la gente en este momento. La gente en este momento ve por las noticias y habla de política en ese momento. Sin embargo, recordemos que la gente también está buscando comer, hay que vivir la realidad de los nicaragüenses. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de esta realidad de cada uno de los nicaragüenses. Pero vamos a seguir trabajando para llegar a cada rincón de Nicaragua y que nos organicemos y seamos una sola fuerza. Este consejo político está comprometido con la construcción de una coalición nacional incluyente y plural, pero con principios. Así mismo, vamos a seguir sumando más expresiones civiles y políticas para que las y los nicaragüenses tengan voz y voto en la toma de decisiones. Sin embargo, creemos firmemente que en el país no hay condiciones para ir a elecciones. No puede haber elecciones con represión, con presos políticos y sin un retorno seguro de nuestros exiliados. No puede haber elecciones sin reformas profundas al sistema electoral. El Consejo de la Unidad Nacional Azul y Blanco está representado por cuatro sectores, entre ellos sociedad civil, territorios, político, estudiantil y juvenil. Los miembros son Alexa Zamora, Ariel Sotelo, Taicy Rubio, Félix Maradiaga, Ivania Álvarez, Guillermo Incer, Reina Rodríguez, Jesús Teffel, Tamara Dávila, Limbor Bucardo, Violeta Granera y Mauricio Muñoz. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.